Dana Valentina Casas, con apenas 15 años, ganó medalla de oro en la prueba por puntos damas con un total de 20 unidades, superando así a la antioqueña Mariana Londoño. Y la medalla de plata llegó en el contrarreloj individual con un tiempo de 10 minutos 39 segundos en los 6.8 kilómetros de la jornada en el Campeonato Nacional de Interclubes que se disputa en Cali, Valle del Cauca. Buenos días, mi nombre es Dana Valentina Casas Juan, campeona de la prueba por puntos. Para nosotros se siente demasiado bien, siento que todo el esfuerzo que hay en cada entrenamiento y todo lo que hice para llegar hasta acá valió la pena. Valentina viajó con su papá Lino Casas, exciclista profesional, quien la ha apoyado en cada paso agigantado que da en su carrera. Lino Casas tuvo que valerse de apoyos particulares como negocios de ventas de bicicletas y hasta la ayuda de una deportista brasileña. De esta forma su hija pudo llegar al Valle del Cauca y participar en este certamen, dejando muy en alto el nombre del departamento. Bueno, el que me apoyó desde el principio fue mi padre y entrenador Lino Casas Puitrago. Yo creo que a él le dio mucho de mi carrera deportiva. Pues también yo creo que Dios tiene un propósito para cada cosa y tiene un plan conmigo. Y por eso es que estoy acá en este momento. Estas son las únicas medallas que ha conseguido Boyacá en el campeonato nacional que se disputa en territorio Vallecaucano y que es dominado por la delegación local con un oro, dos platas y dos bronces. Ante la falta de apoyo para esta deportista surge una pregunta. ¿Qué pasa con las ayudas por parte de las entidades deportivas de Tunja? ¿Qué pasa con las ayudas por parte de los que se han apoyado 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 por parte de los que se han